¿Cuáles son sus responsabilidades como presidente responsable de su asociación en Perú? La calidad del agua, de la oportunidad, también vemos lo que es cultura del agua y la adaptación al cambio climático. Nosotros trabajamos con todos los actores involucrados y vinculados al agua, sean instituciones públicas y privadas en forma participativa. La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector en Perú por todas las políticas conectadas al uso del agua en el país. Operan su varias líneas de actividad, la calidad, la gestión de las risas idricas, la quantidad y la gestión de agua en función de las políticas ambientales. En este ámbito colaboran con todos los actores públicos y privados involucrados en la gestión de las risas idricas peruvianas. ¿Qué consapevolezza hay actualmente en Perú en cuanto a la temática de agua y la suya gestión? Bien, nosotros en realidad ya tenemos una política nacional de recursos hídricos y también tenemos el Plan Nacional de Recursos Hídricos recién aprobado. Y eso en el marco de la política ambiental. La idea es que nosotros empecemos ya a implementar este Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y por eso el interés de nuestra institución de buscar algunas alianzas estratégicas no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional para impulsar que la gestión de los recursos hídricos se maneje de manera integrada y en forma participativa. El Perú recién aprobado un plan de gestión de las risas idricas, demostrando mucha atención a esta actividad. En relación a esta aprobación, que ha identificado una serie de actividades y progresos nacionales, el gobierno peruviano y en específico la Autoridad Nacional de Acción de Recursos Hídricos son a la investigación de partnerships y colaboraciones nacionales e internacionales que permitan de introducir e importar nuevas tecnologías de gestión de las risas idricas.